¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿No tienes amigos? En fin, lo habéis pillado. El caso es que como muchos ya sabréis, tengo un canal de Discord, muy activo por cierto, de los más activos de España. Y he añadido un apartado que dice memes y vosotros subís vuestros memes y yo reacciono a ellos. Es fácil la dinámica, ¿de acuerdo? A no ser que you are stupid, lo habrás entendido. Así que eso, vamos a proceder a ver con los memes. Es mi primera vez. Si alguna vez estás triste, recuerda que el mundo tiene 4.500 millones de años y de alguna manera lograste existir al mismo tiempo que Chayanne. ¿Sabéis una cosa? No sé quién es Chayanne. Os puedo ser sincero. ¿Quién es Chayanne? ¿Es streamer? ¿Es youtuber? ¿Es el mismo que hace de Shin Chan? ¿O no tiene nada que ver? ¿Es el mismo que Chaki Chan o nada que ver? El informe que acabo de terminar por el cual me amanecí, lloré y pensé en abandonar la carrera. F. Vaya mierda de meme. Oh, motherfucker, a dog is cooking. No me di cuenta. Hay un puto perro cocinando. Es que estaba ocupado viendo aquí en estos platos que están muy torcidos, amigo. Está a punto de caerse esto. Que alguien arregle eso, por favor. Gente ahí. B-movie. Ey, no llevan ropa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo he tenido más de una erección tonta, ¿eh? Con B-movie. No llevan ropa las putas abejas. Che, flaco, ¿me sacas una foto con mi señora? ¿Por qué me ha hecho tanta gracia? Eu, Andrea, no pensé que me ibas a dar tu número. ¿Qué onda? ¿Quieres hacer algo esta noche? Jalal, shurs de jala. Es como cuando la moda de momo, ¿sabes? Manos les van a faltar pa' pelarme la verga. ¿Qué? No entiendo. Pero bueno. Cuando eres asiático y te dicen cara de verga. Ah, claro, porque los asiáticos censuran el porno. Es verdad. Mi mamá a los 20 años. Yo a los 20 años. Que no soy yo, lo juro. Cierto, ¿eh? El Among Us es el juego que nadie esperaba y que todos necesitábamos. Es hombre o mujer. Es el admin. Empiezas a ver un episodio de Animu. Tu jefa entra al cuarto. Se para detrás de ti y ve la pantalla. Es un episodio de aguas termales. Es la versión sin censura. Me pasó. Me pasó, pero con mi papá. No, con mi mamá. Mi mamá no entra en el cuarto desde que le di esa paliza. Yo saliendo del baño de mi pana después de cagar. El sendo ñordo tapar el baño y limpiarme la raja con la cortina del baño. Tu hijo ya. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. PAMDA LEIMCE EMSTE EMSTE EMDITAMICRUMSH UGU. PEMRO ME DA PEMDA AMBLARLEM. SI VES EMSTO TE AMO UGU. NO SOY PAPULINCE. Ja, 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 ja. ¿Qué mierda, tío? Voy a cagar. Lo peor de todo es que estos son tan estúpidos que me dan mucha risa, tío. Guacho, te voy a pegar tal piña que nos vamos a morir los dos. Vos de la piña y yo de la onda expansiva. Mi viejo, pendejo de mierda dos horas en el baño que estabas haciendo. Yo, cagando porra y escondiendo la erección. Ey, esto sí es verdad, ¿eh? Cuando ves a alguien que tiene una puta 2080 Ti y un i9, pero el puto mouse y el teclado son Logitech, ¿sabes? Por alguna razón que dices, amigo, no sé, tío, trátate un poco mejor. En serio, algunos. América en 1492. Simplemente existe europeos. Puedo ser admin. Es gracioso. Es gracioso porque yo soy europeo y la mitad de mi chat es latinoamericano. ¡Hostias! Por alguna razón se me ha hecho normal esta cara. No sé por qué. Creo que he visto tanto, tanta mierda a lo largo de mi vida que esto me ha parecido normal, la verdad. ¿Qué pedo? Ya está el pozole. ¿Qué es el pozole, tío? Para esos que dicen que la leche va primero. ¡Ah! ¡Sí es verdad! ¡Sí es verdad! Yo soy fanático de la leche primero porque me gusta la leche calentarla en el microondas, ¿de acuerdo? Porque en puro puto invierno, comerme mis cereales con la leche congelada no me sale de los huevos. No te voy a mentir. Me gusta calentarla en el microondas. Pero oye, sí es verdad, ¿eh? Sí es verdad. Yo con seis años esperando a que mi madre me viese desde fuera. Sí es verdad, tío. Yo lo hacía eso. No tuve infancia. Esto es lo típico que mandan las señoras en Facebook, tío. O sea, ahora mismo en Facebook solo quedan señoras mayores de como 60 años y mandan estas mierdas. Oye, ¿por qué me vas a infectar si yo estoy siendo muy, pero muy limpio e higiénico? Es porque sigues siendo una persona muy sucia de mente. ¡Ah! Ya me te cuidas. Jamás pensé que vería un puto hentai de co... en mi vida. Sé el más cool en la escuela con estas ideas, Yuya. Hetero, gracias. Gay. A punto de salir a golpear bolivianos. Vuelvanse a su país. Puto cosco mamadísimo. No, persona con foto de perfil de Among Us, por favor, no me chupes el pene. Aborto italiano. No te la puedo creer, amigo. Aborto a la italiana. Dice el estúpido. Yo me hago mierda andando en bici, mi vieja. Sana, sana colita de rana. Yo, gracias mami, tu hijo ya. Esto es tan bien. Esto pasa cuando te encuentras mal y te dicen que te mejores. Y tú, ah, sí, bueno, no. En realidad planeaba seguir mal una temporada, pero gracias. Romper una relación, hombres, primer día, mujeres, hombres, una semana, mujeres, hombres, un mes. ¡Ah, la mierda! Hermano, ¿quién ha tirado un caballo a la basura? ¿Por qué tirarías un caballo a la basura? Mi cabeza no se parece a un tic-tac. Último aviso. No, no soy gay, papá. Le estaba chupando su pene porque es una yo-yo referencia. Déjame en paz. Se ríe. Se ríe. Ya, es que sí se ríe. Oye, no hay meme. Admin ocupado, hijo de puta, el Star Fox, cogiéndose a la waifu. ¿No has notado que después del apocalipsis zombie casi no hay hombres? Eso significa que ellos no saben sobrevivir. Nosotras somos mejores. Deja muerdo yo al zombie a ver si se transforma en humano. Dale. The Walking Dead plot twist. El plot twist de The Walking Dead, amigo. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido? Que somos madres que queremos molestar a nuestros hijos cuando lo queremos cuando estén jugando online. ¿Qué es jugar online? No lo sabemos, pero les jode bastante. Literal. Mi viejo cuando le muestro un meme. Mi viejo cuando ve caídas graciosas con risa de ardilla de fondo. Tío, estos memes me hacen sentirme muy identificado. Cry, hola, soy Cry. Ted. Es que es. Es tal cual, tío. No tiene puto sentido, tío. No lo entiendo. Y por eso le copié la serie. Cuando el otaku del salón saca un arma, yo al rincón en el fondo. A la verga no de mí quemar mi acta de nacimiento. Imagina. No. Ruso ebrio se robó un tanque y asaltó un supermercado solo por un vino. Es que me dio sed. Tan típico de Rusia, tío. Ni me sorprende. Yo apretando nerviosamente el lapicero durante el examen. El único mae del aula que sabe clave morse tratando de entender por qué mierda. Hay que invadir Cuba. No. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Este es muy bueno. Ah, remasterizado, amigo. Han remasterizado el meme. Es perfecto. Llevo estudiando toda la semana, nerds. Gente normal. Me lo estudié ayer. Yo. Me folla un perro. Ay, cómo os amo la puta madre. Maravilloso prepucio, compadre. El Orslock dentro de unos años. ¿Qué hiciste, Ubisoft? Las feministas te van a funar. Las feministas me van a chupar. O sea, o sea, sé que es falso, pero ¿te imaginas que Ubisoft contestará algo así? Ay, soy yo, pichula. Viernes de arrancarse los pelos del ano. No, ¿por qué mierda ibas a arrancarte los pelos del ano, amigo? Espera, ¿quién tiene pelos en el ano? What the fuck? Ah, quemé 6 millones de calorías en 4 años. ¿Cuál es mi secreto? Chica, esto gratis. ¡Qué bueno, tío! Tripulantes de Among Us, estudiantes de USA. Hacer tus tareas y esperar a que no te maten. ¡No! Tu mamá viendo mi masiva bronca. ¿Qué? Chat, deberíamos parar, ¿no? Chat, basta, ¿no? ¿O qué? Y bueno, hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Si te ha gustado y te gusta esta nueva sección que acabamos de empezar, deja tu like. Y si veo que este vídeo tiene muchos likes, pues sacaré la segunda parte. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, es completamente gratis y me ayudas un montón. Cualquier mensaje que me quieras enviar, Twitter o Instagram, link en la descripción de este vídeo como en cada vídeo. Únete a mi canal de Discord para aportar tus momos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será ni cuándo será, pero espero que muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!